El cuarto hombre, y salen los muchachos del equipo de Corea. Las cámaras buscan siempre a Nasson, que es el más destacado. Seis veces se han enfrentado a Colombia y Corea. Mania, un gol por cero, y se fue despidiendo la marea roja, la famosa marea roja de ese mundial. Sí, con Bucci, de director técnico, los capitanes de campo, ahí está. Son el 7, el compañero de Davidson Sánchez y Mateus Uribe. Sí, Mateus Uribe, el jugador de las Águilas de América. Ha dado la confianza el técnico, que ha hablado muy bien del trabajo. En la portería, número 18, 4 para Orecuela, 23, Davidson Sánchez, 13, Mina, 6 para Borja, 15, Uribe, 8, Cuellado. Aguante y espera el 8 días, se le pasó la pelotita a Serguien Eluya, es un ojo que tiene que salir primero, Arboleda. Arranca Colombia, metieron el centro, pasadito. Esperar Mateus Uribe, la bola para Villa, aguanta el trozo, pata de espaldas a la portería, le queda para Villa. Primero cerrando, Juan Rico, la tiene Son, aguanta Son, el remate. El remate, otra vez de Son, izquierda, derecha y suelezano en la pelota desviada. Estamos quedando por delante, por detrás de la pelota con seis jugadores. Pregando la pelota sobre la mitad de la cancha, In Bong, distribuye para Son, un hombre bien, con fuerza, con potencia, venía en la marca. In Bong, saliendo el número seis, dominando otra vez la quinta de Corea. Kim Min-Jae, se desprende de la pelota, había primero falta, sí señor. Otra de tarjeta, otra de tarjeta. Aquí sí lleva de tarjeta. Si el Catarín no se... Borca, sin embargo Son, se zafa de la marca, puede venir a intentar el remate de allá afuera. Zunda, bola por arriba. La bola por arriba del hombre, figura el del Tottenham. Soltó el remate, Kim Son y la bola será de Colombia. Pica Lucho, Díaz para ir arriba, corta, sin embargo Corea, la bola de Colombia. Por fin nos desahogamos. Lucho Díaz. Abre los brazos, Díaz lo agarran de la cabecita y el árbitro. Sale Kim Min-Jae otra vez por la habitación de la cancha, lo va pidiendo Son. Abría en juego otra vez para Juan, sale Picasso, tiene que venir Zapata, poner orden en la casa. Salió Zapata, le vete en la pierna fuerte y de una el cartón. Por fin. ¿Para quién? Para Inbong. Sí, ya era hora, ¿no? Por la banda derecha rápidamente Villa, Villa, Villa para ganarle, Villa por encima, Villa. El arquero que salió. Y es oro y comienzo. ¿Qué comprometido está con la tarea? Por la banda izquierda Lucho llegaba, sin embargo, desde atrás Kim Jong-won, soltándola con codo. Arriba presionándole el colombiano. Y afuera, ojo con Son, puede arrebatar a Boleda en el barco, pone la pelota adentro. ¡Gol de Corea! Vino por la derecha, Son. Se cansó de insistir por la izquierda y en el medio apareció por la derecha con un rebate certero violento. Le dobló las manos al arquero en el primer palo, Corea 1, Colombia 0. El error final es el de Arboleda, que no tuvo fuerza para contener el remate de Son, el hombre del Tottenham, el autor de los dos goles en el anterior partido. Morelos bajaron a Morelos, a ver si la pita el señor Alhacín. ¡Qué diagonal es! Juan Inbon para el cobro, número 6, ya cobró en el primer palo. ¿Dónde arriba? ¿Dónde está el toro? ¿Dónde está el toro? Zapata, vete afuera, Lucho. El remate, pedían una infracción, le dice que se levante Alhacín. Quedó Luchito Díaz en el piso, en la intención de arrebatar de primera. La más clara entre las nuestras. Englaza la acción por la derecha, la va teniendo otra vez Colombia, para que venga el rebote. El balón de Ore Cuen, le viene a tratar de zafarse de Lee Jae-sung, que ahí el surcoreano, hay un tiro libre será para la selección coreana. Sí, pero se prenden algunas luces cuando los extremos... ...la pelota de 10 fuera, otra vez no, otra vez no, sope en el palo, el rebote y lo salvamos. ¡No salvamos a alguien que marque a Son de Pornión, la bola en el palo se salvó Colombia! Sabe que se paró mal día. Hay movimiento de banda, se va la pelota. King Ningye, entregando para Son, Arboleda, Kietico. Se viene Zapata, Zapata para pegarle de ahí afuera, el toro Zapata, buena bola, arriba para aquí. Pierna derecha de Díaz al primer palo, lo dejaron pasar, ¿quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? Sánchez de ahí afuera, a ver qué hace. En Juan Huizco, al final ganan dos hombres, caían, pero se agita la banderola del Cateri, indicando que habrá movimiento para la selección coreana, este es el gol que le gol. Lichungyo, arriba Lichungyo, primero Villa, tira el centro, estaba Morelos, era acariciarle, Alfredito, era meterle la pierna, Alfredito, Morelos, la pelota en el área, chica, se va. Levantarla, está tratando de hacer la habilitación desde arriba, cambio de pierna, el balón por elevación, saltaba Morelos. Se vio Villa, se vio Villa, chao Villa, Villa, Villa para meter el centro, enganchó y el enganche le salió largo. Oh, resbala, oh, y resbala, cae, se recompone la pierna de Sánchez, ojo desde afuera de Zurda, Borca, y el arquero que vuela, el arquero que se exige, tuvo que llegar acá por encima, Baro cambió de estilo, destino para Colombia. Arranca Lucho Díaz para meter el centro, se frena, llegan tres rapiditos, ya cuatro para acercar a Lucho, y al final se desprende ya para pegarle un latigazo, ya Mateo Zuribe, pega el nombre. Él le queda para que venga a la escuela, la va a levantar ya el servicio para quienes estaban esperando el cabezazo libre. Zapata venía desde la zona de arriba, el cabezazo se pierde sobre la última línea, habrá movimiento entre Morelos y... Sí, Radamel para el cabo García, ok, ya le vamos a reportar. En el frente de ataque se desprende la bola por parte del conjunto coreano, primero Sánchez, bien. Cula el centro de Cuella, espera Zapata, el toro llega primero Lucho Díaz, intentaba bajarla, se le pasó. Lucho Díaz por esa punta, frente a la tribuna oriental, está por allá Villa, tremenda cugada de Villa, tiró el centro. Corta el servicio arriba, aguanta y espera Lichuó, ojo que viene, son desde afuera, el remate todavía no le llega, sin embargo el rebote tiene que salir rápidamente a la boleda. Se activó el guardaveta con los mielos para sacar de manos rápidamente entonces. Arriba para que venga rápidamente Borca, va saliendo Borca, arranca Juan Huicó, le puede pegar, llegó. Un hombre en la mar, subimiento otra vez para la selección surcoreana, la ve este hombre que es Paulo Bento. El partido tiene mucha velocidad. El árbitro Al-Hassin de Qatar, levanta las manos para indicar que este primer tiempo entre Corea. Afortunadamente, pero así se tiene que comenzar, no apresurarse, darle identidad. González Alfredo Morelos, ingresa James Rodríguez. A nombre de Triple E, con su gran habilidad realmente, la puso al servicio. Corazón del área, la tiene Borja y Camer, Rodríguez, venía en la marca de Noble, queda para Lucho. Abre la pierna Lucho, es peligrosa para que venga otra vez, el rebote, corte exterior de la valla, Juan Huicó, arriba Juan Huicó, se salvó Colombia, otra vez entrando por la derecha el equipo surcoreano. Sí, es que bien se acomodan esos atacantes. De nuevo, otra vez Colombia, largo, largo, largo para Lucho Díaz. James de primera. La tendencia de balón y la técnica que tiene, lo que influye James en... Otra vez retoma el control de la Férica, la tiene Lucho Díaz, para meter el primer lucho. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gol! ¡Gol! El balón lo van descargando sobre la banda, Chol, ojo con Chol, sale primero para encajonar, evacuar. Va perdiendo la pelota, la tiene que venir a recuperar otra vez Orecuela, metiendo la pierna, hay falta. Cancha de Cámez, buena bola, buena bola, buena bola, otra vez para que venga Villa, el cabezazo desviado. La cancha de Interbuy en juego, para que venga Villa, pegado sobre la banda, otra vez Villa, intenta la individual, se va metiendo Villa. Tiró, terminar bien, esto va a terminar bien, Muriel, buena bola, buena bola. Uy, venía desde atrás, otra vez Kidmingue, Abor, la va recibiendo Muriel, otra vez para Abor. El balón larguito allá, a ras de piso. Todo el estadio al jugador que se retira del campo de juego, viene. Cámez, doble cambio de ritmo, Cámez para arriba, Cámez el centro pasado. Al segundo sector, cayó Villa. Vía necesidad, además porque no estaba insinuada la pelota. Colombiano de Boca Juniors. Gustavo Cuellar, sí señor, para Wilmar Barrios. Claro. Estaba cantando. La busca Cámez pica rápidamente ya, otra vez Lucho Díaz, se demoraron, vino Cámez al remate. Y la pide Zunli para el rebate, el arquero que vuela adentro. Gol de Corea. Lilla es un... Entró, 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 rebató el arquero que pone la mano a Arboleda. Lleva la pelota adentro. Dos para Corea, uno para Colombia en 58 minutos. Se aplaude el gesto, lo atendió Wilmar Barrios, que se escapa de la tarjeta amarilla también acá. De locaciones, se ha vuelto a poner el peto. Hay movimiento entonces. La raya peligroso, ataca Corea, alguien que lo marque, el arquero que se la encontró. Moriel va cayendo, Lucho Díaz, se devuelve Falcao, ayayay. Vendía el centro. Lucho Díaz, la va jugando otra vez Villa, Villa para cargar Villa, espera Lucho Díaz por el segundo sector. Villa, tiró el centro. Pero... Está de la cancha, la tiraba allí, Cámez se engancha hacia el individual para pegarle. Cámez, desde afuera, Cámez se... Intenta hacer el nexo por la mitad de la cancha, ubica en la pelota, caen dos hombres, hay falta. Dice el central, Alcacín de... Se prepara otro cambio en el equipo de Corea. Paso de Hong Chol, la bola queda libre, sigue encima Colombia buscando la salida para llegar al empate. El reto para calcularlo hace una mague, va tirando a red de piso, se quería salir otra vez Falcao García, sin embargo también... La entrada de laalería, la bola queda libre, sigue acá una de las Shekimahandás, sin embargo también... La bola queda libre, sigue ahí todo el presidente, uno de URLs que tiene un lado vacío, se quería salir otra vez... Para acusar otro también crayón, va tirándose tierra acá donde el señor pandivo usa. La bola queda libre, sigue ahí dos veces lake a Cámez laenge, louya celebr salary,ались... ...entend en c sellables después la acusaciónensa de lałęsa